¿Qué pasa si el gobierno no está dispuesto a apoyar? Creo que llegó la hora de que junto a todos nuestros colegas pongamos en votación en la Comisión de Constitución las indicaciones que presentamos oportunamente junto a otros colegas en el Senado. La autentificación de los pueblos originarios es algo que se hace en todo el mundo y no hay ninguna razón ni explicación para que en Chile ocurra. Llamo a que pongamos en votación nuestras indicaciones. Llamo a que pongamos en votación nuestras indicaciones.